Fuerte el aplauso para los maestros de Marín Marquesa, del Maestro Chentillo y su Unión Tropical y a los amigos del convite hacen su ingreso para arrancar esta gran presentación. También queremos saludar de una manera muy especial a nuestro amigo David Quiroa que hoy está en manteles largos en nombre de la familia Boror, deseándole un feliz cumpleaños ese día y qué mejor celebrarlo hoy con esta gran presentación del convite y por supuesto con los maestros de Unión Tropical. Y a los amigos del convite, Sacerte y Nuevo Amanecer se hacen presentes para arrancar a esta gran presentación hoy rindiéndole un homenaje y también un homenaje póstumo a todas las personas que han formado parte de este convite y que pues ya se han adelantado a la presencia de nuestro Dios creador y formador. Ahí la Junta Directiva rinde este homenaje a ellos. Y por supuesto, nosotros ese fuerte aplauso que se escuche para el convite Sacerte y Nuevo Amanecer y para los maestros de Unión Tropical del Maestro Chentillo que hoy nos acompañan. En memoria de nuestra amiga y compañera Marta Lidia Hernández, guardamos en nuestros corazones los preciosos momentos que pasamos juntos. Sus palabras quedaron grabadas en nuestra mente. Cada recuerdo quedó guardado en nuestro corazón. Dios la tenga en su reino. Descanse en paz. Marta Lidia Hernández. Hoy el convite Nuevo Amanecer Sacerte hace un homenaje a estas dos grandes personas que formaron parte de Junta Directiva y como Conductora. Iniciamos con la caída del sol con los maestros de Chentillo y su Unión Tropical. Lo iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios tenga en gloria a Donati y a Marta Lidia Argueta. A nuestros compañeros conviteros Diego Chajó, Lesbia Carrillo, a Edgar Hernández, del convite tradicional 27 de septiembre. Hoy, personas que estuvieron danzando en la pista de baile, compartiendo esos trajes multicolor. Como persona convitera, se me enchina la piel solo de recordar que hace un par de años estuve en la fila de los convites. Hoy, es un día muy especial, celebrando el aniversario de la colonia Sacerte. En cada traje, cada persona que está danzando, derrama lágrimas, lágrimas de tristeza, al recordar a estas dos grandes personas, a Donati y a Marta Lidia. Ese humo que emana de parte de Gladys Pablo para recordar a Edgar Hernández. Un gran amigo que sin pensarlo, hace un par de meses compartíamos con él, pero por destino se tuvo que ir a la presencia de Dios. Hoy me han dado la autoridad de dar unas palabras para aquellos amigos que no están presentes. sin decirnos un adiós, sus partidas nos han tomado por sorpresa. increíble en que se hayan ido, no se fueron espiritualmente, físicamente están en los brazos de nuestro Señor. con alegría, con alegría, con pasión, este convite, nuevo amanecer de Sacerte y todos aquellos convites donde ustedes participaron lo recordamos con gran alegría. Los llevaremos en nuestros corazones, por supuesto en las filas de nuestro convite. Ese teclado moreno que a todos los conviteros nos enchina la piel. Por dentro de la máscara derramamos lágrimas, lágrimas de felicidad, a recordar que juntos fuimos a cada presentación, gozamos con diferentes marindas y hoy están en nuestros corazones y danzando espiritualmente. Los amamos y agradecemos por darnos palabras de aliento a nuestra amiga Donati por estar también participando con nosotros como conductora. Sé que seguirás conduciendo en el cielo con nuestro nuevo convite que se ha formado celestial. Gracias a usted público presente por estar hoy acompañando con gran alegría al convite. Les quiero pedir un fuerte aplauso para cada uno de la junta directiva. Mi amigo Gato. Con el permiso de nuestro Dios Creador y Formador. Con el permiso del Corazón del Cielo y de la Tierra. Hoy arrancamos esta presentación de este convite. Convite Sacerti Nuevo Amanece. Hoy de esta forma queremos rendirle este homenaje a quienes se nos han adelantado. Hoy después de 365 días de estar encerrados sin poder disfrutar de nuestras tradiciones. Hoy después de un tiempo de estar en modo pandemia volvemos a lo nuestro. volvemos a presenciar nuestras tradiciones. Hoy de una manera muy especial queremos darle gracias primeramente a Dios. Después a ustedes amigos y amigas que hoy nos acompañan. A los maestros de la Marimba Orquesta Unión Tropical. Por haber aceptado el reto de poder acompañarnos hoy. Detrás de cada máscara hay un corazón lleno de sentimientos encontrados. Pero siempre lo he dicho, ser convitero es un lujo que no cualquiera se puede dar. Porque ser convitero se lleva en la sangre. Ser convitero es llevar en el corazón las tradiciones de Guatemala. Ser convitero es ir más allá de poder danzar detrás de una máscara. Es ir más allá de poder escuchar un son, una cumbia, un merengue. Ser convitero es poder decir que el guatemalteco está vivo y presente. Hoy de esta forma, amigos de diferentes lugares de Guatemala que forman parte de este convite. Quieren decir que están presentes y que después de este tiempo de pandemia nuestras tradiciones no han muerto. Hoy, cada corazón de cada bailador, de cada danzante, viene lleno de emociones, de tristezas, de alegría, de gozo, de regocijo. Pero vienen llenos de esos corazones de gusto y placer de poder danzar el día de hoy. Queremos darle la bienvenida, amigos de Santa María de Jesús, Zacatepeques. Bienvenidos, la familia Orón. Amigos de Vía Nueva. Amigos de San Miguel Petapa. Amigos de Misco. Bienvenidos. Amigos de La Terminal, Zona 4. Amigos de Quetzaltenango. Amigos de Quetzaltenango. En fin, amigos de diferentes lugares que hoy nos acompañan. ¿Cómo no tener el corazón lleno de sentimientos encontrados al escuchar el teclado moreno de hormigo? Al escuchar esas notas que hoy nos harán atravesar los cuatro puntos cardinales de Guatemala. En donde haremos un viaje continuo. En donde recordaremos a grandes maestros. A José Domingo Betancur. José Ernesto Monzón. A los hermanos Surtado. A Vosfelía Aguilar. A muchos intérpretes que han sido parte del legado guatemalteco. Que hoy los maestros de Unión Tropical del Maestro Chentillo nos harán recordar. A los amigos de Woody Brand Producciones Internacional. Que hoy son parte de esta tradición. A mi compañera de micrófonos Jackie. Desde la tierra del chocolate. Desde la tierra de los campeones. Desde la tierra de la Virgen de Moreno. Desde la tierra de Santo Domingo de Guzmán. La tierra de Doroteo Huamuch Flores. Hoy me acompaña. El son que nos identifica como guatemaltecos. Como compiteros. De nuestra bella Guatemala. De grandes maravillas. De sonoridad propia del teclado moreno. Quiero pedirles. Que a partir de este momento. Iniciamos. Con un minuto de aplausos. Para Marta Lidia. Para Donati. Y para Edgar Hernández. Diego Chajón. Que fueron conviteros. Durante varios años. Y que con este teclado moreno. Queremos recordarle. Que se escuchen fuerte esos aplausos. Para nuestros grandes compañeros. Recalco. Soy una convitera de corazón. Y al recordar estos nombres. Quiero derramar varias lágrimas. Porque son personas que nos hacen falta. En este gran convite. No solamente. No solamente. En el convite de esa gente. Sino como la comunidad. San José la Brigada. De Uspantán. Quichén. Que se escuchen más. Y más fuerte esos aplausos. Porque hoy está presente. La familia de nuestros compañeros. No están. No están. Presente. Físicamente. Pero espiritualmente. Están en nuestros corazones. Que gran alegría. Es volver a ver. Esos trajes multicolores. Esos trajes. Que se han ido a escoger. Con anticipación. En diferentes confecciones. También. Esa organización. Para que este día. Se diera esta gran alegría. En la colonia. Celebrando sus 45 años de aniversario. Por supuesto. También. Ellos se han preparado. A lo largo de estos meses. Con diferentes. Pasos de coordinación. La elegancia de la mujer. También se hace presente. Esos caballeros. Que han estado trabajando. De sol a sol. Para pagar ese traje. Disfrute como usted. Como público presente. Este gran baile. Que para nosotros. Los conviteros. Es de gran alegría. Escuchar sus aplausos. Mi amigo. Enrique. Tú también eres convitero. Y no me vas a negar. Que el estando. En este escenario. Se nos enchina la piel. De tener. A fondo. El teclado. Moreno. Las ganas. De poder estar. En la fila. De los convites. No pudiéndolo. Hacer en la pista. Lo hacemos aquí. En el escenario. Con gran alegría. Para llevarle. Esa gran. Esa gran alegría. Tanto a público. Como a nuestros amigos conviteros. Un convitero. Un convitero. Nunca muere. Un convitero. Nunca se va. Un convitero. Nunca deja de existir. Un convitero. De corazón. Siempre estará presente. En cada presentación. En cada baile. En cada coreografía. En cada pieza musical. Que escuchemos. Porque un convitero. De corazón. Jamás muere. Un convitero. De corazón. Pasa la inmortalidad. A través de cada pieza. A través de cada baile. A través de cada coreografía. Y hoy. Recordamos a esos hombres y mujeres. Que fueron parte. De este convite. Pero que hoy. Desde el paraíso. Desde allá. En donde se encuentran descansando. Hoy. Ellos danzan. También. Porque son parte importante. De esta gran fiesta. Hoy. Como guatemaltecos. Ponemos de manifiesto. Nuestro amor. Nuestra identidad cultural. Ponemos de manifiesto. Nuestra pasión. Por nuestras tradiciones. Por la marimba. Por la marimba. Por la marimba orquesta. Por los trajes. Trajes elaborados. Por manos guatemaltecas. Por hombres y mujeres. Que han dejado plasmada. La historia. De nuestro país. Por hombres y mujeres. Que han dejado plasmada. A través de cada máscara. De cada traje. La historia. De cada rincón de Guatemala. De más de 346 municipios. Que conforman este país. De la eterna primavera. Hoy. Señoras y señores. Hemos vuelto a los convites. Hemos regresado. Con nuestras marimbas. Hoy. Señoras y señoras. Podemos decir. Que los conviteros. Hemos regresado. A danzar. Hoy. Hemos vuelto. Y con más fuerza. Con más ganas. De poder presentarles. De poder decir. Que Guatemala. Está latente. De poder decirles. Que hoy. Estamos más vivos. Y más fuertes. Que nunca. Si. Nos ha pegado duro. Esta pandemia. Porque cuantos. No hemos perdido. A seres queridos. Que han sido parte importante. Pero hoy. Los que nos encontramos. En este lugar. En esta gran fiesta. Queremos decirles. Que estamos más vivos. Y más latentes. Queremos enviar saludos. A nuestros amigos. Hasta Patulul. Xuchitepeque. La tierra del Zapote. Hasta el depósito. Martín. Allá. Toda la familia. Quino Pérez. Se encuentra. Trabajando. Y siguiendo. La transmisión. Marvin. Quino. Envía saludos. A mi compañera. Yaqui. Desde la tierra. Del Zapote. Hoy. También. Queremos. Enviar saludos. A nuestros amigos. De San Miguel. San Miguel Petapa. A toda la familia. Soto. A Flor Soto. Con Vitera. De corazón. También. De San Miguel Petapa. A la última. Las últimas. Parejas. De San Miguel Petapa. Bienvenidos. A los diferentes amigos. De Santa María. De Jesús. Zacatepeques. También. Quiero enviar un saludo. Hasta la tierra. De las Verapaces. Hasta la tierra. De San Cristóbal. Verapaz. A mi amigo. Víctor. A través de las redes sociales. Otro convitero. De corazón. Hasta allá. En la tierra. De Alta Verapaz. Por supuesto. También. Queremos. Enviar saludos. A los diferentes amigos. Que a través. De las redes sociales. Amigos. De. Baja Verapaz. Que hoy. Se dan cita. A través de las redes sociales. Gracias. Amigos. Y amigas. Por siempre. Estar presente. A mi amiga. Lorena. Arevalo. Bienvenida. Hoy. A esta gran fiesta. Amigos. De Día Nueva. De la Concepción. La familia Boror. Del convite. Nueva Era. Amigos. De Santa María. De Jesús. En fin. Y aquí. De muchos lugares. De Guatemala. Que hoy. Se dan cita. Para acompañarnos. En esta gran presentación. De El Convite. Zaquerti. Nuevo Amanecer. Sean bienvenidos. Propios. Y visitantes. Se preguntarán. ¿Qué es un convite? El convite está formado. Por diversidad de personas. Unidas con un mismo sentimiento. De tradición. De emoción. Cultura. Amistad. Y compañerismo. Es una tradición. Que se va tejiendo. Con cada momento. Con cada actuar. Con cada sentir. Y con cada compartir. A partir de las personas. Que hacemos posible. Este sueño. La emoción. Que se siente. De elegir. Un traje multicolor. Con la anticipación. Para encalanar. Las filas del convite. Cada convite. Tiene diferente preparación. En cada presentación. Desde realizar. Figuras coordinadas. Pasos. En cada melodía. De cumbia. Mereque. Vals. Y bolero. Los ensayos. Se programan. En diferentes. Fechas. Los conviteros. Llegan a perfeccionar. Cada figura. Sin esto. Realizaran. Pasos. Que alegría. Son los ensayos. Porque se hace presente. Con la anticipación. De llegar ya. A la gran presentación. El gran día. De la presentación. Esperamos. El momento de cubrir nuestros rostros. Con una máscara. Al igual. Cuando ya llega la caída del sol. Descubrirnos. Para. Agradecer. A cada uno de ustedes. Que han estado presente. Los nervios. Las ansias. De estar en la pista de baile. Y poder escuchar. Las teclas morenas. De un bello sol. Y dar. Una hermosa presentación. Quiero compartirles. Que años anteriores. En cada ensayo. Le llamábamos. El trago de cobradía. Se compartía. Un trago. En el mismo vaso. Para ganarnos. Energía. Puesto por la pandemia. No se puede hacer ahora. Así es. Como el convite. Nuevo amanecer. Zacchetti. Se presenta. Ante los cuatro puntos. Cardinales. Para recibir. Asimismo. La bendición de Dios. Para esta gran presentación. Sean bienvenidos. También. A este gran evento. Los maestros. De unión tropical. Que gran gusto. Poder compartir escenario. Con ustedes. Asimismo. Con mi gran compañero. Enrique. Gracias. Mi amiga Jackie. Por supuesto. También queremos. Agradecerle. A todos los vecinos. Por el apoyo. Porque sin la colaboración. De ellos. No hubiera sido posible. Realizar. Esta presentación. El día de hoy. Gracias. A cada uno. De ustedes. Amigos. Y amigas. Vecinos. Acá. A este lugar. Por que. Sin el apoyo. De ustedes. No hubiera sido posible. Saludos. A los hermanos. Gutiérrez. Bienvenidos. Desde Misco. Por acá. Los conviteros. De corazón. Conforme. Transcurren. Las horas. Se han reunido. Y nos vamos reuniendo. Por que. Después. De cierto tiempo. De estar. Guardados. De estar. Encerrados. Bienvenidos. Mi amigo. Chucky. Desde Santa María. Exo. De la terminal. Los amigos. Del convite. Nueva generación. De la zona 4. Bienvenidos. Amigos. Del convite. De la Betania. También. Bienvenidos. Por supuesto. Esta fiesta. Es para ustedes. El convite. Es para convivir. Es para compartir. Para pasar. Un momento. Alegre. En familia. En sana. Diversión. Por supuesto. También. A los amigos. Que nos visitan. De la comunidad. De Misco. Bienvenidos. A esta. Gran presentación. De este convite. El convite. De la colonia. Sacerte. Nuevo. Amanecer. A cada una. De las parejas. Que han sido parte. De esta gran presentación. De este convite. A los amigos. De Quetzaltenango. Bienvenidos. Amigos. Amigos. De la terminal. Zona 4. Amigos. De el área. De pescado seco. En fin. Amigos. De muchos lugares. Que hoy. Se dan cita. Para acompañarnos. Y ser parte importante. De esta gran presentación. De este convite. Hoy. Ponemos. De manifiesto. Una vez más. Nuestra pasión. Con nuestro amor. A los amigos. De Woody Brand. Producciones. Internacional. Que hoy. Nos acompañan. Bienvenidos. Por supuesto. A todos. Los amigos. Comerciantes. También. A la junta directiva. Del convite. Que también. Ahí. Se encuentran. Bajo el toldo. Azul. Con la venta. Respectiva. De cervezas. Por allá atrás. La familia. Constancia. También. Bienvenidos. Por ahí. También. Con la venta. De cervezas. En fin. A todos. Ustedes. Amigos. Y amigas. Bienvenidos. A esta. Gran. Fiesta. Dedicada. A ustedes. Por supuesto. Queremos. Darles. La bienvenida. También. A nuestros. Amigos. De las. Colonias. Aledañas. Que hoy. Se dan cita. Para acompañarnos. En esta. Gran. Fiesta. De presentación. Del convite. Por supuesto. También. Queremos. Darles. Los saludos. Respectivos. A los. Amigos. Que a través. De las. Redes. Sociales. Que hoy. Nos. Acompaña. Siguiendo. Las. Transmisiones. En vivo. Desde. En directo. Desde. La. Colonia. Sacerti. Uno. En esta. Gran. Fiesta. Al ritmo. Del. Maestro. Echentillo. Y. Unión. Tropical. Que hoy. Nos. Acompaña. Y. Donde. Están. Los. Conviteros. Que nos. Visita. Bienvenidos. Arriba las manos. Sean. Bienvenidos. Amigos. De la. Colonia. Betania. Amigos. De. Peronia. A. Juan. A. 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 Agradecerle. Muy. Agradecerle. Muy. Agradecerle. más. Un. Oro. Un. Syduñó. Descubrimal. sufrim auction. Un. 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 Disfruten esos bellos zones que me identifican como guatemalteca y como persona convitera. Por supuesto, quiero darle la bienvenida a la familia de León González de acá de la colonia Zacerti. Bienvenidas, la familia de León González hoy nos acompaña y por supuesto a todos ustedes amigos y amigas que hoy pues ya se dan cita en este lugar de la colonia Zacerti, viendo y presenciando el inicio de este convite. La presentación del convite Zacerti Nuevo Amanecer en compañía de los maestros de Unión Tropical de Estevia Canales. Saluda a los amigos que tienen ya la respectiva cerveza en mano. Espero que les caiga bien, también por favor les recordamos el uso respectivo de mascarilla por favor para evitar inconvenientes con las autoridades ya que se nos ha otorgado el permiso para poder gozar y poder disfrutar este día hasta las nueve de la noche al ritmo del maestro Chentío y su marimba orquesta Unión Tropical que hoy nos acompaña. Bienvenidos sean todos amigos y amigas, brindémosle un fuerte aplauso al convite a los maestros de la marimba orquesta, hoy que celebran su día, el día del músico, el día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos y por supuesto a ustedes amigos y amigas que hoy nos acompañan, ustedes los invitados de honor en esta gran fiesta, los invitados de lujo que hoy se dan cita en el área VIP para poder observar y presenciar la coreografía del convite Sacerti Nuevo Amanecer, ya la primera presentación del convite, la primera presentación de los maestros de marimba orquesta Unión Tropical, del maestro Chentío desde Vía Canales, está por finalizar, pero recuerde que esto todavía no termina, tenemos hasta las nueve de la noche para que usted pueda acercarse con toda su familia y ser parte importante de esta gran presentación de este convite, el convite Sacerti Nuevo Amanecer. Hasta ahí maestros, hasta ahí maestros, señores y señoras, bienvenidos, brindémosle un fuerte aplauso al convite Sacerti Nuevo Amanecer, a los maestros de marimba orquesta, del maestro Chentío y su marimba orquesta Unión Tropical. Es de esta forma como hemos arrancado esta gran presentación el día de hoy, deseándole que todo sea de éxito para ustedes, agradeciéndole a todos ustedes amigos y amigas que hoy se dan cita en este lugar. Sin más, brindémosle un fuerte aplauso desde Vía Canales, Chentío y su marimba orquesta Unión Tropical, bienvenidos. A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer, le dije quiero ser tu marido porque te adoro, linda mujer. Ella me dijo, te aceptaré, ya te soñaba mi corazón y por las noches ya te esperaba, porque anhelado darme el corazón. Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado a mi corazón, porque yo quiero a mi morenita, estar con ella es mi ilusión. María 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 Eléna Mari María, linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Venga mi brazo unida morena, disfrutemos de nuestro amor Y por la noche tú me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Yo me despido con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la de María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Y para los amigos de SACERTE, mil gracias, mil gracias Por la oportunidad que nos brinda de estar con ustedes, ok Porque somos unión Prodica Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la de María María, María María Elena María María, linda morena María María, María María Elena María María, linda morena María María María, María Elena María María, linda morena La del moñito rojo, ¿ok? La del moñito rojo, ¿ok? Pidiendo Y poniendo ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a darte a mudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a darte a mudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moñito colorado Y no me trae mareada la cerveza Ni el guarito Únicamente tus labios, mami De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moñito colorado La del moñito colorado La del moñito colorado ¡Eso, eso! Eso no va, eso no va Y como me dice Ahí nomás Y seguimos con el ambiente Eso Y gracias por invitarnos ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco ¡Rom, pop, pop, para, para, para! El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Saúl El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere chupar al mariachi loco Quiere chupar al mariachi loco El mariachi loco quiere libar Quiere libar el mariachi loco Quiere libar el mariachi loco Rafa, cuapa, cuara, 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 cuara Rafa, cuapa, cuara, 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 cuara Sigue el ambiente, sigue el sabor Seguimos complaciendo Y llegó el bailador Y ahí la dejamos, ahí la dejamos, ahí la dejamos Venga fuerte los aplausos, venga fuerte los aplausos Eso claro que sí Gracias a los amigos del convite de Zacerti Por esta gran oportunidad que nos dan nuevamente de volver a los escenarios Así que para nosotros pues ha sido un poquito difícil Poder pasar esta pandemia Pero mil gracias a Dios Ya estamos volviendo y recuérdense pues Todas las medidas sanitarias del caso por favor Para que todo se lleve a cabo con normalidad Así que los dejamos en comunidad Los amigos locutores Y es así como el convite nuevo a Manecer Zacerti Se va a su primer descanso Es comprendible que después de varios meses El calor es agotador por supuesto Ellos han preparado a lo largo de estos meses Una pequeña coreografía Que ya en breves momentos después de este descanso Darán inicio para que ustedes disfruten Quiero pedirles que los despidamos con fuertes aplausos Ya que ellos han querido dar más de ellos mismos Pero realmente el calor y un poco de lo que es el calambre Les ha agarrado a ellos Por supuesto también seguiremos con los maestros de Chentío Y de más música que ellos han preparado Para hoy venir a acompañar a los amigos del convite Nuevo Amanecer Zacerti El Cielo de la 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 Cielo de la